muy buenas a todos y bienvenidos gracias por estar de nuevo aquí y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a ver los gambarios de nuestro compañero Fran de Aquarius y Luro que muchos los conoceréis seguramente y hacía mucho tiempo que no subía vídeos y estuvimos hablando por el whatsapp y eso y me digo pues guau que te parece si te grabo unas tomas de como tengo ahora mismo los gambarios y tal y cual y bueno pues ni perfecto y lo que va a meter nuevo y todas esas cositas y vea pues muy bien pues aprovechamos y lo ponemos en nuestro canal y así disfrutamos de esas maravillas que tiene por gambarios muy bien pues nada ahí dentro vídeo hola Juan bueno pues aquí te enseño los dos gambarios que tengo actualmente antes tenía cuatro tenía dos más aquí arriba ya los quite bueno demasiada faena demasiado trabajo y bueno me quedo con estos dos ahora tienen los dos tienen una buena filtración tanto tenemos ahí un filtro de estos típicos de esponja esponja doble como el pack mini este que oxigena un montón también crea un poco de corriente todo lo que es en el en el gambario aquí es donde tengo las las blue velvet con alguna carellina y aquí en este prácticamente igual aquí es donde tenía la red fire pero esto ahí me queda alguna aquí van a ir las 5 y en esta bomba de aquí a ir a las calceo el sistema de autorrelleno como lo tengo ahora mismo pues bueno ahí tengo dos bollas con dos llaves que también son importantes porque cuando haces un cambio de agua te baja el nivel de la urna y entonces automáticamente pues se empieza a autorrellenar entonces cada vez que haces un cambio de agua tienes que cerrar las llaves y y de esa manera por cierras el sistema el sistema autorrelleno que lo tengo aquí aquí hay 10 litros de agua de hermosis con tres desde cero me tengo el tubito metido vale y aquí abajo lo veremos por aquí hay una T ahí la podéis ver que son los que bajan los dos tubos a los a los dos tambajos esta garrafa es de 10 litros aquí tengo esta de 20 que esta la pondré de cara al verano que el verano con los ventiladores se va a por el agua un montón así que bueno poca cosa más que abajo tengo la la mangarrana esta que eso va a hacer que llene con él mira me pongo el dedo ah se asusta pero me pongo el dedo a veces me lo muerde está todo el día comiendo ese filtro también lo modifique yo le puse abajo una bomba de pistas de agua y dentro pues lo llene de canutillos y de esto se lo sigue cantando mañana me llene de canutillos y de tarlón y bueno el agua está perfecta y poco más ahí tengo esto lo tengo que pintar para que quede bonito el controlador de temperatura que la sonda está en este acuario esa ventosa de color blanca solo la tengo en un acuario porque como están los dos acuarios en el mismo sitio con el mismo calentador o sea con el calentador a la misma temperatura igual o sea están los dos iguales y esto pues es lo que le manda a los a los ventiladores a encenderse o apagarse ahora mismo está en el acuario a 25 grados y medio para caridinas es un poquito alto pero bueno tampoco es que sea mortal ahí tienes la buena exigenación que hay en el lambario como puedes ver y poco más y no tengo ningún tipo los filtros no tengo ningún tipo de canutillos ni carga sin trate simplemente con los filtros con los filtros esponja pues nada juan espero que te haya gustado el vídeo que hayas pillado alguna idea un abrazo amigo muy bien perfecto Fran muchísimas gracias por enseñarnos esos preciosos gambarios por supuesto que hemos podido muchas ideas lo tienes perfecto me encanta dejar un aplauso y las nuevas incorporaciones que tiene son de verdaderamente vamos una pasada así que nada abajo en la descripción os voy a dejar el link de su canal para quien no esté suscrito que vaya y se suscriba y vas a ver un nuevo vídeo que ha subido hace poquito y nada me despido de todos vosotros y de todos los seguidores y de Fran Fran muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto hasta el siguiente vídeo chao chau chau